¿Qué es el principal mensaje que podemos sacar de esta ponencia de hoy? Yo creo que el principal mensaje que podemos sacar de esta ponencia de hoy tiene que ver un poco con la capacidad que tenemos desde la auditoría interna de adaptarnos a la evolución de la estrategia de las compañías, en ser dinámicos y adaptarnos a la evolución del entorno que nos rodea como una manera de contribuir a crear valor de las operaciones sociales, un elemento clave para el desarrollo de la profesión. Yo creo que actualmente los tres principales riesgos a los que van a tener que hacer frente las empresas están relacionados con el entorno de disrupción digital en que nos encontramos y tienen que ver con la ciberseguridad, con la gestión del talento y también con nuestra capacidad de evolucionar lo que es la propia tecnología de la función de auditoría interna para hacer frente a los nuevos retos. Aunque no estén en el top 3, tendríamos que vigilar muy de cerca todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, tanto el cambio climático, los compromisos de diversidad y otros compromisos que tenemos dentro de la sostenibilidad, en lo que se refiere al reporting de la información financiera sobre todos estos temas, en cuanto a los compromisos de las organizaciones en estos años. ¡Gracias!